¿Qué piensa Angélica Molina sobre la educación con perspectiva de género? Yo estoy totalmente de acuerdo con la educación con perspectiva de género. Me parece que es un adelanto para las mujeres, para las comunidades LGBT. Me parece genial cualquier acercamiento a percibirnos como entes más allá de cómo nacimos. Por ejemplo, cuando se habla de baños que puede utilizar, ¿verdad? Que no hay que tener cierto género o sexo para poder utilizar ese X o Y baño. Me parece genial porque se protege la integridad de ese individuo. Volví y digo, para mí atender las minorías es bien importante. No es que atendamos los 40 estudiantes que ya de por sí tienen un privilegio, ¿verdad? Que son en mayoría y de por sí ya se sienten protegidos. No es que ese niño o esa niña en específico que se siente distinta, que la tratan de manera distinta, pueda también tener un lugar protegido en la misma escuela donde toma sus cursos. Yo no sé ni por qué todavía, pero me han hecho la pregunta si estoy a favor del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Sí estoy a favor. Probablemente porque la percepción es, desde fuera, y tú lo sabes, Angélica, que la percepción del Islam es de una religión muy restrictiva, ¿verdad? Y con una visión que penaliza ese tipo de visión. Pero tú lo que planteas es que no es correcto. No, no. En el Corán ni siquiera se menciona la palabra homosexual. Eso, ¿verdad? Es otra entrevista totalmente distinta, pero, de nuevo, cada persona... El Islam no es una religión jerárquica, ¿verdad? Yo no tengo que esperar que venga nadie a que me lo lea y me diga qué es lo que dice el Corán. Yo tomo el Corán, yo lo leo, y yo soy como ser pensante, ¿verdad? Tengo la capacidad de hacer estudios y leer opiniones de sabios que vinieron antes que yo y demás, y no me parece una contradicción ni ser feminista ni estar a favor de todos los derechos para todas las comunidades mayoritarias y minoritarias. Ser feminista estar a favor de la educación con perspectiva de género, ser socialista y, de paso, creer en la equidad es compatible con el Islam. Sí. ¿Qué dices tú a aquellos que a lo mejor están escuchando que son musulmanes y tienen una visión distinta a la tuya sobre la religión que tú y él profesan? A lo mejor hay musulmanes que dicen, esta angélica, yo no sé qué Islam es el que está profesando, yo no había visto eso en las escrituras. De hecho, hay múltiples interpretaciones de todas las religiones, ¿verdad? Correcto. En el mundo cristiano, por lo mismo, hay católicos, católicos más liberales, católicos conservadores, miembros del Opus Dei, hay entonces evangélicos pentecostales, adventistas. Todo el mundo cree en Cristo. En el mundo del Islam, supongo que también hay visiones diversas. Por lo mismo, vemos grupos como ISIS que reclaman a nombre de Dios actos barbáricos. ¿Qué le dices tú a aquel que tiene una visión del Islam distinta a la tuya y que piensa que estás equivocada? Yo le... y me han abordado. Inclusive me han dicho, Angélica, esos... Miembros de tu... Sí, que profesan mi misma fe. Me han borrado de Facebook. Pero no importa, porque yo entiendo, ¿verdad? Si ellos, al igual que yo, creemos en el Dios que nos explica el Corán, el Corán dice que Dios dirige a quien quiere. Entonces, pues no se preocupen, porque ellos no son más poderosos que Allah. Así que Dios me ha de dirigir. Si yo estoy equivocada, Dios me lo ha de mostrar. Sin embargo, mi experiencia con la comunidad LGBT, con otras comunidades en el país, me han hecho reafirmarme en que lo que yo estoy haciendo es lo correcto, es lo que va de acuerdo a la misericordia, es lo que va de acuerdo a levantar al oprimido, es lo que va de acuerdo a que todos los ciudadanos se sientan que se pueden desarrollar plenamente dentro de una sociedad. Y eso es el Islam. ¡Suscríbete al canal!